Alfredo, a gritos, de celda a una celda a la otra, dice que va a empezar una huelga de agua. Me lo dice a mí. Él sabía que, por supuesto, yo iba a participar en la huelga de agua. Entonces yo le digo, no, pues yo estoy ahí también. Y empezamos ese mismo día. Y a eso se suman el español Odilo Alonso y Nerín Sánchez. Lo que se pedía no era que nos sacaran de pabezas de castigo, sino que nos dejaron salir al sol, que nos dejaron entrar libros, que nos dejaron tras paquetes. Entonces, nada de eso. Pero a los 20 días, viene la autoridad y nos dice, está bien, vamos a aceptar, le vamos a conceder eso. Pasa una semana. Estamos comiendo durante esa semana. Y no dan lo que habían ofrecido. Porque ellos pensaban que, después de haber pasado lo de la huelga de hambre, como queda uno después de la huelga de hambre y lo que se sufre durante las huelgas de hambre, ellos pensaron que nosotros no íbamos a empezar otra huelga. Y entonces empezamos otra huelga de hambre. La huelga de hambre. La huelga de hambre. La huelga de hambre.